Jesús curaba a la gente, pero no era un curandero. Curaba a la gente como signo, además de curarla en serio, pero como signo de esa compasión de Dios para salvar, para volver a poner en su sitio a la oveja perdida en el corral, a la moneda perdida para aquella señora en el monedero. Dios se compadece, Dios apuesta su corazón de padre, apuesta su corazón por cada uno de nosotros. Y cuando Dios perdona, perdona como padre, no como un empleado judicial que lee un expediente y dice si realmente puede ser absuelto porque no hay materia tal. Perdona de adentro. Perdona porque se metió en el corazón de esa persona. Gracias por ver el video.